Muy buenas tardes, empieza Este es mi pueblo y eso lo puede decir muy bien nuestra invitada de hoy que es Laura Gallego. Muy buenas tardes. Anda, denlo tú. Buenas tardes Andalucía desde Algar, el pueblo más bonito del mundo entero. Este es el pueblo de Laura Gallego que tiene que decirlo, pero es que además objetivamente se lo estaba diciendo qué cosa tan bonita, estamos en un sitio espectacular con su playa y al fondo, qué sitio tan bonito. Estamos en el Tajo del Águila que creo que es uno de los lugares más bonitos que tiene, que tiene este precioso pueblo Algar. Sierra de Cádiz. Y es que no hay más que ver lo que tenemos aquí, que tenemos un poco de todo, tenemos agua, tenemos bosque, tenemos montaña, tenemos piedra, tenemos de todo. Qué bueno, qué bien, qué bonito lo ha dicho. Teníamos hasta ventolera, pero se ha puesto a hablar Laura y se ha callado. Mira, de repente, antes estábamos a punto de echar a volar los pelos de Laura, eran la melena al viento. Ocupaba la playa entera. Pero ahora no. Oye, vamos a ver, Laura, este sitio a ti te ha visto nacer, te has criado aquí, tu familia, tus padres son de aquí. Este pueblo para mí pues significa todo lo más importante que tengo, que es mi gente, mi tierra, mi vida y es una necesidad que me invade cada vez que estoy más tiempo de la cuenta afuera, cada vez que estoy de viaje por ahí es una necesidad constante que tengo de volver aquí. De volver aquí. El sitio, desde luego, es maravilloso. Lo vamos a descubrir esta tarde. ¿Cómo es? Con la melena al viento. ¡Ay, que me empuja la ventolera, la ventolera, la ventolera! Y yo veo que me lleve pa' donde quiera, pa' donde quiera. El viento lo que tiene, ¿no? El viento. Tenemos nuestro poquito de levante, que no nos falte. Estamos cerquita del expression, que no nos falte de nada. Algar lo tiene todo y Algar fue el pueblo que a ti te hizo, te impulsó. Pero tú no te presentaste al casting de Se llama Copla. No, ahí hubo un poco de trifulca. Sí. Porque tiene mucho que ver tu pueblo y la gente de tu pueblo con esto. Por supuesto. Mi pueblo está involucrado en mi vida por completo y hasta en eso también ha tenido que ver porque yo no estaba en absoluto de acuerdo en presentarme a ningún tipo de concurso. Mi madre estaba súper ilusionada. Pero claro, ya vecinas y cosas, pues traían el papelito con el número apuntado para que yo me apuntara los castings porque me gustaba cantar, pero yo me iba a lo de mi abuela Josefa a cantar y me tenía que apagar la luz porque yo no podía cantar con la luz encendida. Te decían, niña, canta un poquito. Y tú me decías, pero apaga la luz, apaga la luz, que me da vergüenza. Apagaban la luz y ahora estaban los dos sofás llenos de gente y yo me creía que no había nadie. Entonces yo cantaba como las locas y sabía todo el mundo que me gustaba cantar, pero poca gente me había escuchado. Bueno, ¿y quién fue el que te apuntó a la copla o cómo te apuntaron al casting? Bueno, yo lo único que sé es que el primer día que me llamaron desde los castings, me dijeron que yo tenía que estar en Cádiz, en el Hotel Puerta Tierra, no sé qué hora, digo, no creo que os estáis confundiendo. Además fue un momento fatídico porque yo me acababa de despertar de la fiesta, quiere decir que me había despertado el mismo teléfono. Yo no estaba en absoluto simpática. Y le dije que estaba completamente confundida. Entonces me dijo, sí, sí, ya bajó mi madre corriendo para abajo las escaleras, sí, sí, ahora te lo explico, ahora te lo explico, dile que sí y coge, apunta que yo ahora te lo explico. Le dije que sí, apunté y entonces mi madre me explicó que habían sido unas vecinas, que le hacía muchísima ilusión. Miedo 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 a usar el kilo de azúcar. Ahora tapamos y lo ponemos al fuego y cuando dé vuelta la válvula se cuenta en 20 minutos, entonces ya está. Ahora que ya está listo el membrillo se le mete la batidora y se tritura y ya se echa en un molde y listo para comértela. Bueno, pues así queda la carne de membrillo, está lista para servir con una copita de marino dulce, está perfecta. Ahí, ahí está atrás, levanta un poco el pie ahí. Una de las actividades que podemos realizar aquí en el Tajo del Águila es este magnífico paseo en velero por el pantano Guadalcacín y os invito a que me acompañéis, ¡vamos! Vamos navegando el pantano Guadalcacín, el embalse Guadalcacín. Este embalse se construye en los años, al principio de los 90 y cuando realmente se llena de agua es en el año 95. Este pantano es el tercero más grande nacional, el segundo más grande de Andalucía, tiene una extensión de agua desde la presa hasta la punta de unos 28 kilómetros y un perímetro de orilla de unos 130 kilómetros. Este pantano ofrece muchas posibilidades turísticas como canoas, hidropedales, como este magnífico paseo en velero a orillas del Parque Natural de los Arcos Locales, pesca, es muy rico también en pesca, mucha afición a la pesca en el pueblo. Los visitantes que nos vienen a visitar, pues la verdad que salen muy contentos porque es una cosa única, aquí en estos alrededores, que se puedan disfrutar de un paseo en velero en plena Sierra de Cádiz, como es aquí en Algar. La verdad que fue una odisea el traer de ese barco, este velero de estas dimensiones a un pantano, esto nadie lo había visto. Tuve que venir con el mástil desmontado, una antigua carretera que teníamos para poder acceder a lo que era el pantano. Una de las cosas maravillosas que podemos disfrutar de este paseo son estos relajantes baños que nos damos en el lago, aquí en el Tajo del Águila. Cualquiera que lo vea desde el punto donde lo mire, según la extensión de agua que tenemos, parece que estamos en un mar. Laura Gallego, una chica aquí del pueblo, que canta fenomenal. A mi la canción que me encanta es la que mi niña Lola, que la canta que es una maravilla. Y bueno, yo creo que donde va pues vende muy bien su pueblo, o sea, digamos que sería el primer nivel nuestra promoción. Pues a mi me encanta cuando canta Ojos Verdes. El pueblo de Algar ha votado máximo. O sea, yo creo que es una persona que es muy admirada por todo el pueblo. ¿Dónde estamos Lola? Pues estamos en la Calle del Sol, una de las calles más bonitas de mi pueblo y estoy... Preciosa, ¿eh? Se me cae la baba, estoy súper orgullosa de mi pueblo y uno de los motivos pues es tener estos rinconcitos tan mágicos, ¿no te parece que son bonitos? Yo quiero saber de ti cómo van esos Castillos de Sal, que es tu último disco. Va genial. He hecho una gira estupenda, maravillosa. Hemos presentado en todas las provincias, ha tenido muy buena aceptación. Muy contenta, muy contenta. Porque yo sé que estaba muy ilusionada, muy ilusionada, hombre. Estaba feliz porque era mi primer disco. Por eso, porque era tu primer disco. Es verdad, musical. Oye, y yo me pregunto, Laura, ¿cómo sonaría Castillos de Sal en la Calle Sol de tu pueblo de Algar? Pues sería algo así como... Venga, a ver. Maldito sea ese amor, dueño de nadie. Suicida de un adiós que va matando mi fácil y cruel. Maldito corazón, dueño del alma. Te ahogaste con mis sueños y hoy te rías de mi ingenua infeliz. Fuiste haciendo de este amor Castillos de Sal. ¡Ole, ole! Muchas gracias. Fíjate que ha venido ya. Fíjate. Nos han visto. En un momento. ¡Qué desúdico! Y de repente toda la gente... ¡Muchas gracias! Qué bonitos. Claro, es que son los tuyos. Son los míos todos. Son tu gente, ¿verdad? Mira qué guapa la gente de mi pueblo. Sí, sí que es verdad. Yo sé, Laura, que has tenido momentos muy buenos en los últimos meses, por decirlo así, no este verano, has estado en muchos lugares cantando. Pero ha habido una noche muy especial, un homenaje a Rocío Jurado en Chipiona. Fue una noche increíble que yo viví con muchísima intensidad. Porque, como bien has dicho, pues he tenido una gira muy buena. Que en los tiempos que corren, pues doy gracias a todo el público por seguir acompañándome y por seguir queriendo escuchar mi música. Pero esta noche fue una noche diferente, ¿no? Ha sido la primera vez que he cantado en Chipiona. Ha sido la primera vez que hacía un homenaje completo a Rocío Jurado. Un concierto íntegro a ella. Yo estaba emocionadísima. Y yo nada más que hacía mirar para arriba como diciendo, como no me he hecho una mano, me voy a tener que meter para adentro. Porque estaba atacada de los nervios. Llevaba una súper orquesta. Llevaba un vestuario precioso. Llevaba todo. Luego he vuelto a Chipiona y he repetido la visita a la Virgen de Regla. Es el primer año que he estado en esta procesión cantándole a esta Virgen tan bonita, murenita como la mía. Hay algo en ti que recoge lo mejor de Rocío Jurado. No sé si lo he expresado bien como yo quiero expresarlo. Sí, yo estoy muy satisfecha porque yo soy del afán hacer rimas estas que piensan que solamente ha habido ahí y habrá una Rocío Jurado. No, no, estamos de acuerdo. Por mucho que la imiten o que se parezca, aunque lo que sea, pues no hay más. Pero solamente con que yo recuerde un ápice a esta gran estrella, pues me doy con un canto en los dientes. Aunque por supuesto intento hacerlo a mi forma, intento darle mi estilo. Debes, debes. Debes y me abandonas, esa marecita la tengo en Chipiona, y siendo mi mare, es mare de Dios. Aquí, ¿con qué canción de Rocío Jurado te sientes tú mejor? Yo creo que la canción de Rocío Jurado que todo el mundo reclama más y de la cual todo el mundo se siente orgulloso e identificado es la eterna que no daría yo. Que no daría yo por escucharte un poquito. Que no daría yo por empezar de nuevo a pasear la reina de una playa blanca. Que no daría yo por escucharte un poquito. Que no daría yo por escucharte un poquito. Que no daría yo por escucharte de nuevo a esta niña que llega tarde a casa. Vale. Y escuchar ese grito de mi madre, pregonando, pregonando mi nombre en la ventana, y mientras yo desuaba primavera, por la calle mayor y por la plaza. Que bonito, que bonito Es una canción que siempre emociona a la gente Y que siempre reclama a todo el mundo Recuerda, ¿verdad? A la infancia, recuerda Todo el mundo recuerda a tu niñez ¿Por qué no me presentas a tu gente? ¿Vamos a ver yo? A la calle Real Calle Real de los sueños Te he visto llorar y reír Te vi llena de algareño Y de los que no son de aquí ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, vamos a por ello, eh! ¡Eso es yo! ¡Bravo! 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 Me gusta el juego Los domingos por la tarde La mañana Yo presento a la Unión Deportiva Veteranos Argarense Que llevan una antigüedad de 1.200 años Gente sana y buena para todo el mundo ¡Bien, bien, bien! Bueno, Custodio, tú que estás más en el tema Y llevas más tiempo y eres más veterano, digamos que yo Para que tú le explicas el programa un poquito Desde que empezamos nosotros para adelante A ver cómo llevamos esto Pues venga, pues mira Empezamos en el 1993 La idea de la competición era hacer amistad Y reunirnos con el resto de pueblos de la Sierra de Cádiz Llevamos ya 21 campeonatos con este Somos el equipo más antiguo en la liga Los veteranos de Argarense estamos siempre ahí Los que empezamos hace 21 años Lo único que quedamos, él y yo Pues el resto ya, como estáis viendo Son veteranos, pero veteranos ya de otra edad El espíritu del club es pues divertirnos Ganar algún partidito de cuando en cuando Y tomarnos cervecitas, más tapitas Que los veteranos lo que nos llevan ya es a esto A tener unión, a tener amigos A hacer cosas así y divertirnos Y ya está, es lo más Vamos, vamos Fernando Vamos adentro Hemos jugado como siempre Y hemos perdido otro ahí, ¿no? Vamos como nunca y hemos perdido como siempre Pero vamos, nosotros como no Lo que queremos es disfrutar, no pasa nada Aquí estamos todos más contentos que las Pascuas Que va a estar Un año feliz Un año feliz Os invito a que hagáis un poco de senderismo con nosotros Nuestro destino va a ser la Sierra del Gallego Y el punto final es la Cueva de la Edesilla Acompañadme Uno de los principales atractivos que tiene Argar Es disfrutar de su entorno Haciendo rutas de senderismo Por ejemplo, la Ruta del Gallego El Chorrito, el Talancón Esta ruta parte desde el final del pueblo Hasta la Cueva de la Edesilla Y tiene unos 7 kilómetros aproximadamente Aquí en Argar hay bastante gente que disfruta del senderismo También gente de fuera de otras localidades Que vienen a disfrutar de este entorno Y a pasar un buen día de campo A la hora de hacer senderismo Es aconsejable descansar cada cierto tiempo Sobre todo si nos acompañan pequeños y personas mayores Buscar un lugar sombrío y descansar tranquilamente También es aconsejable llevar agua y algo de fruta Para reponer energía durante el camino Estamos en la Cueva de la Edesilla Esta cueva data del Neolítico En los años 70 y 80 se hicieron varias excavaciones Donde encontraron restos de esqueletos y varias vasijas Que actualmente se encuentran en el Museo Arqueológico de Cádiz y de Jerez Una de las curiosidades de esta cueva Es que durante el asedio francés y la guerra civil Los vecinos la utilizaban para refugiarse en él Dispone de tres galerías a distintas alturas Una de sus características principales Es que alberga una de las mayores colonias de murciélagos En época de verano de toda Andalucía Nosotros nos quedamos aquí Si os apetece y no tenéis miedo La Cueva de la Edesilla os espera Una de las pruebas automovilísticas más importantes Del calendario andaluz de rally Está aquí en Algar La subida Algar Que ya hace su 23 o 24 edición 23 edición 23 Claro que lleva ya muchísimo tiempo Ha calado de una manera muy especial ¿Verdad? Manolo Jaime Que sois los dos pilotos Este es tu coche ¿No? Este es mi coche Este es el tuyo ¿Y por qué hay tanta afición aquí en Algar Al rally? Por el tema de la afición Hice una primera prueba Que tuvo bastante éxito Pues aparte como un evento Que nunca se ha perdido ningún año Pues va cada vez para mejor ¿Y cuántos kilómetros son las subidas? Más o menos La subida normalmente Tiene que ser menos de 5 kilómetros ¿Menos de 5 kilómetros? O sea que esto es casi una prueba de sprint ¿No? Tienes que pensar en una cosa Esto es un deporte Después es la carretera normal Todo el que coge el coche Que no se piense que está con un cliente Esto es una conducción Una conducción totalmente diferente A la de calle No tiene nada que ver Pues en verdad como tú sabes Que no viene ninguno de frente Claro Pues la carretera es tuyo entera Entonces pues varía un montón más ¿Tu relación en tu casa Con el tema del rally ¿Cuál es? Sí, es bastante bueno ¿Eh? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? No vamos a decir que es malo de nuevo Pues que pase la madre Adelante Venga usted por aquí A ver que se le ponga la cara más blanca Ponte al lado de tu hijo Anda En medio de los dos Venga Míralo Anda En medio de los dos Este es tu niño, ¿no? Este es mi niño ¿Y tú qué dices de ver que tu hijo Conduce un coche a toda velocidad? ¿Yo qué voy a decir? Que como le gusta al niño Pues los madres tenemos que entrar Por todo lo que le gusta a los niños Y cuando te lo dije Oye, quería conducir Lo del coche Que me gusta a mí Mira el coche este ¿Le costó trabajo ir a convencerme? Sí Porque mandaba yo todavía En mi casa ¿Y ya no manda? Ya no, ya manda Este es de los niños sorteros Que hoy lo voy a tener para toda la vida Oye, cuéntame alguna anécdota Que te haya pasado Bueno, voy a contar una anécdota Que resulta que Siempre que voy Siempre que voy una subida Siempre estoy diciendo A ver si vas algún día a verme A ver si vas algún día a verme ¿Qué pasa? Que no vas a verlo, ¿no? No Te da un poco de susto Como la madre del torero Y un día Una subida Y resulta que Yo a verlo Se presentó ¿Se presenta ella? A la familia A ella Y la verdad que me quedé sorprendido Porque de no verla nunca Y a verla Y a resulta Que en la curva que se pudo Me choqué, ¿eh? No me digas ¿Por qué no te pusiste en la meta? Yo no sabía que se iba a chocar Si no me voy más lejos Pero vamos que si yo le cuento otra Venga Tuvo un accidente en otro rally Y me lo enseñé en el vídeo Y iba así Dio tres vueltas ¿Como una croqueta? Y le digo Manolo, ¿en qué ibas pensando Cuando iba en el coche? Dice ¿En qué iba a ir pensando? Mamá, en mi coche que se me rompía Le gusta tanto Que él pensaba en su coche Que se le iba a romper No en madre Ni en él Que le iba a pasar Ni nadie No En mi coche que se me estropee Bueno, un coche como esto ¿En qué se diferencia De un coche normal? ¿Qué tiene que tener? Más motor Las ruedas distintas La diferencia es Lo que es el tema del sistema de seguridad Más que nada Ah, no tiene No tiene Vale, vale Estos coches llevan quitado El Airbag y el ABC ¿Y el ABC tampoco? Esto es la frenada Entonces no ves como es Ahí tienes que controlar Oye, las sensaciones Que se viven dentro Como son Cuando llegas ahí A la gafonera Que todo el mundo está alargada Y más la gente Nada más que escuchar A la gente Como te aplauden Y te gritan La verdad que la carne Te pone cayendo Si quieres andarnos vuertecitas Yo Simplemente Por vivir la experiencia Por vivir la emoción Que me subas yo aquí ¿De qué? ¿De copiloto? De copiloto Mira, te voy a decir una cosa Primero que se suba tu madre ¿Tú te atreves a subirte o no? ¿Con tu hijo? Si tú te subes Me subo yo Tú eres capaz de llevar a tu madre En el coche Nos subimos los tres Nos subimos los tres Ahí atrás no hay sitio Ahí nada más que hay Un espacio muy grande Bueno, venga Un poquito una vueltecita Y luego me subo yo ¿Vale? Venga Vamos a probar Venga A ver Esto no es fácil ¿No es capaz? No, sí, amigo Hasta por la pierna Ahí No, el alto Ahí Ahí Que es capaz, oye Que valor Ha salido tu madre De tan palo Hasta la astilla Hola Muy viaje Mariana Escribe cuando llegue Escribe cuando llegue Escribe cuando llegue Escribe cuando llegue Escribe lo que yo quiera Tú dile rap Tres o cuatro veces Rap Que pagarlo Sirve, sirve Sirve, sirve Adiós Adiós La senda es peligrosa Helado de fresa y nata Maldita Canción barata Mi pequeña acostumbrada Agüento de almohada Los días de primavera Pasaron por tu vera Las arrugas de tu cara Me gustan más Helado de fresa y nata Maldita Canción barata Mi pequeña acostumbrada Agüento de almohada Los días de primavera Pasaron por tu vera Las arrugas de tu cara Me gustan más Me gustan más Una vez quise ser alguien Y acabé siendo yo mismo Vamos a conocer al Gar De una forma muy distinta A lomo de un caballo Estoy segura de que os va a encantar ¿Nos acompañáis? Siendo la ruta del acantilado Del Talancón Son cinco kilómetros Y más o menos dura Una horita y media Además de esta ruta Podemos hacer La ruta de la Dehesilla Que dura tres horas Y la ruta de la Perdí Que son nueve horas Hacer una ruta a caballo Es especial Porque además de estar En el Parque de los Arcos Nocales Tenemos unas hermosas vistas Donde podemos ver el pantano Los acantilados Y estamos montados en un caballo Montar a caballo Lo puede hacer cualquier tipo de persona Desde más mayores Hasta más pequeños De hecho Son muchas las familias Que vienen aquí a Algar A pasar un día Para montar en caballo Y para hacer diferentes tipos De actividades Aquí de hecho En Algar Tenemos ponis Para montar a esta niña De cuatro años Montar a caballo Tiene especial Sobre todo las vistas Que tenemos aquí En el entorno Y que se puede echar Un rato muy divertido Vamos a seguir la ruta Que lo que queda Son unas magníficas vistas De los acantilados Del Talancón ¡Vámonos! Ya hemos llegado Al final de la ruta Como veis Nos he engañado Y las vistas Son impresionantes Si queréis pasar Una buena tarde Montando en caballo Os esperamos Aquí en Algar ¡Adiós! Por favor Podéis venir a ver Como está la cara de la madre Con lo bueno Y lo modosito Que parecía Mariana ¿Qué dices? Que la madre Que lo parió Está blanquita Como en arbo Anda salte Ya no tengo excusa Venga Ahora tú Ahora tú Súbete De verdad Que yo no tengo excusa Súbete Puedes salir Anda Ayúdala Ayúdala Primero Báiza Lo malo es que te vas a despeinar Con lo bien que vienes tú De la peluquería Mariana Ya me he despeinado Qué barbaridad No me pidas más De copopiloto No voy contigo yo Dime Mariana Ten cuidadito Hija ¿Me recomiendas que yo me suba? Súbete Súbete No que no te pasa nada Ni te entra mareo Ni nada Muy bien Muy bien ¿A quién me encomiendo? ¿San Cristóbal era? Tú, arque tú quieras ¿San Cristóbal es mío? Que más milagros hagas Vienes peluca Vienes peluca Vienes peluca y todo Pobre mía Ala, venga Me toca Vamos Vamos a dar un paseo Ten cuidadito Ay, Mariana Te digo una cosa Te digo una cosa Que yo me mareo No vamos a pasar de marcha atrás No vamos a pasar de marcha atrás No vamos a pasar de marcha atrás Vale, por favor A ver si yo me subo Bueno, ya estamos dentro ¿No tienes cara de buena gente? Yo soy buena gente No tengo cara Soy buena gente Eres buena gente, ¿no? Que le recibes bien las notas No te equivoques las curvas Me he quedado con el revés ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha a la derecha Yo cuando te diga para la derecha Es la derecha siempre Cuando te diga para la izquierda Es la izquierda Izquierda, derecha, ¿no? Adelante y atrás Allá Nos vamos Fuerte A la izquierda De frente A la izquierda A la izquierda A la izquierda Espera Para la derecha Para la derecha No, no, no Seguro, seguro Seguro, seguro Para la derecha A la izquierda Vamos, ¿eh? A una compensa Ya Rastro de viento 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 Yo ya, vamos, yo estoy más que experimentado ya en esto, quiero decir, que yo por mí ya lo más rápido, yo por mí ya, como si hubiéramos llegado, o sea, derecha, derecha, izquierda, izquierda, ya estamos donde estábamos al principio, parece mentira, pero hemos llegado, que ya la demás la he hecho. Ay, 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 que bebé, que es mi pueblo, que es mi pueblo, que es mi pueblo, era un programa de pueblo. He sentido una mezcla de sensaciones, las que tú decías, de emoción, de canguelo, bastante. No, este olor que hay ahora mismo a lo mejor puede ser mío. Adiós, enhorabuena, enhorabuena, este es mi pueblo, Algar, el rally, la subida, Algar, y la bajada. Luego, Lucas. Firmamento, esa es la divisa mía. Buenas tardes. Os voy a enseñar cómo se hace un plato típico de aquí de Algar, una pierna de jabalí. Vamos a utilizar una pierna de jabalí o bien paleta, o sea cebolla, ajo, orégano, tomillo, laurel, sal y pimienta, vino blanco y aceite de oliva viejo. En el primer paso vamos a picar los ingredientes, le vamos a echar para una patita más o menos una media cebolla, la picamos en daditos, ahora vamos a utilizar el ajo que lo vamos a picar igualmente que la cebolla para hacerle la camita a la carne. Y seguidamente le echamos el orégano, el tomillo y el laurel, la sal y la pimienta que se las vamos a echar por los hartos y el aceite de oliva y el vino blanco. Esta carne normalmente, antiguamente no se hacía al horno porque entonces había todavía hornos de leña, pero normalmente se hacía en zarza o con piñones, con almendras. Y ahora nos vamos al horno donde lo vamos a tener calentado sobre unos 200 grados y lo tendremos al horno como una hora y 45 minutos. Bueno, aquí está ya la patita de jabalí que hemos hecho. Espero que ustedes la hagáis en vuestras casas igual que la he hecho yo o similar, que tengáis buen provecho. Buenas tardes, hola, buenas tardes. ¿Has visto? Esto es para nosotros, ¿no? Esto es una buñuelá que te han preparado. Por favor, qué lindo soy. Este algar es bonito. Que te han preparado para ti y para todo el equipo de este en mi pueblo, te han preparado una buñuelá. ¿Cómo es de buena gente la gente de Arga? Me encanta, algar es bonito en el paisaje y en la gente. Sí, además te tengo aquí un elenco de familias, vecinos. Estoy deseando desconocer. Si quieres te presento unos cuantos. Pues venga, por favor. Bueno, hay que estar aquí todo el mundo, entonces voy a empezar por una pregunta. Mira, allí está mi tata, que es mi segunda madre. Aquí está mi abuela, mi vecino Amparo, que hace una tortilla muy rica. Mi madre, que es la más guapa de España. ¿Tu madre? Hola. La madre que la parió. Un aplauso para la madre que la parió. Mi padre, que es el hombre de mi vida. Caballero, buenas tardes. Sobrina Luna, mi abuela Josefa, mi abuelo Antonio el Gordo, mi hermana María Jesús, mi hermana Charim, y está aquí todo el mundo. A ver, la hermana, levantad la manita a la hermana. Levantad la mano. Esas son tus hermanas. Mis vecinas, allí hay otros sobrinos. Unos pocos, unos pocos. Pero le voy a preguntar a tu madre. ¿Cómo ha podido ser esta chiquilla? ¿Esto cómo ha sido? ¿Cómo la habéis hecho? A ver, explicarme. Bueno, no, 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 no entréis en detalles de cómo la habéis hecho. ¿Cómo ha salido así? De despierta, de simpática, de artista, de cariñosa. Pues aquí en la calle real. En la calle real ha sido todo. Aquí se ha criado, aquí ha arrancado a andar. ¿Y ella cómo es? ¿Cómo es personalmente? Yo creo que es igual que la conocemos, ¿no? Pues sí, siempre ha sido así, de disaracera y de alegre. Se diferencia un poco, ¿no? Ay, yo qué sé, tiene alguna... Me parezco a mi madre. Te doy todo lo bueno de mi madre, saca. Sí. Está bien. Oye, ¿y cómo era de niña? De niña no era muy peo, ahora es un poquito más mala. Porque ahora vengo a verla menos. Ay, que no te he presentado a mi perro, rapa. No puede ser, sí, hombre. Oli, cógetelo ahí. Ay, tú ya lo conocías, creo. Sí, hola, hola, hola. Andalucía, él es Oli. ¿Eh? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, Oli. ¿Y ustedes lo habéis visto cantar aquí en la calle de niña o no? En la calle, o en la casa seguro. ¿Pero en la calle también? Sí, para la gente. Estaba loca y cantaba todo el tiempo. Ya después, cuando fui siendo un poco más mayor, ya me daba un poco más de corte. Pero seguía. Sé que todo el mundo la había apoyado mucho, ¿verdad? Para que cumpla su sueño, lo está cumpliendo. ¿Vosotros sois de ir a los conciertos a verla o no? A todos. ¿Sí? A todos, a todos, a todos. Van todos, vais así, tú llevas tú el plan. Mis abuelos, cuando mi abuelo no se pone malo ni nada, ¿sabes? Cuando él tiene ganas que no se pone malo, viene. Pero luego, mi madre y mi padre y mi repuesto de madre y padre, que es mi tía, que es aquella señora tan guapa de amarillo, y su señor marido, pues son dos padres y dos madres que tengo en todos los conciertos. Tengo dos peluqueras maravillosas y dos señores de guardaespaldas, a cual más guapos. Ya ves tú. No se pierden ni una. ¿Cómo es tener una hija como Laura? A ver. Yo qué sé, a todos, es que no te lo puedes imaginar. Mi padre no le preguntes mucho que llora, ¿eh? Es la única persona que me ha escuchado cantar las mismas canciones millones de veces y sigue llorando. Bueno, y mi tío Rafael. ¿Pero no? Sí. Tengo dos padres que todo el tiempo lloran cuando yo estoy cantando, y yo todo el tiempo pienso, ¿lo estaré haciendo esta vez regulado o algo? Hombre, te emocionan mucho. ¿A ti cuál es la que más te gusta, papá? Tú, claro, igual que yo. ¿Cuál? Yo no me acuerdo ahora. No. La de mi niña, la de mi no te acuerdo. Ah, y esta es la que le gusta, ¿se la puedo cantar un poquito? Hombre, por favor. Vamos allá. Dime por qué tienes carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena, cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa, dime lo que tienes reina de mi casa, hija de mi alma, no me llores más. Ay, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras te viva tu madre, no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola, mientras te viva tu padre, no estás en el mundo, no estás en el mundo sola. Dime lo que tienes, 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 dime lo que tienes. A ver, ¿quién es fan de aquí? Del Club de FAN? Aquí qué te van a decir? ¿Te levantes la mano? Qué te van a decir? A ver, a ver, Laura Gallego, a ver, a ver el Club de FAN. En esta misma calle vivieron la gran final de Se Espero Amar natural donde me proclamé ganadora. Una cosa, los puñuelos, ¿qué pasa? Juana, ¿cuál es más bueno? Los dos, los dos. Los dos, todo el mundo, los dos. Juana es la cocinera que ha hecho estos puñuelos expresamente para ti. ¡Que venga Juana! ¡Que venga Juana! ¡Que venga Juana! Juana, tu pueblo te reclama. Algar es un referente a nivel nacional de la pesca de black bass. Una de las modalidades más bonitas que existe. Y ahora vamos a enseñar en qué consiste. El black bass es una percatrucha americana que fue introducida hace 60, 70 años por la administración como un pez deportivo. Es un pez que dentro del agua se defiende con inusual fuerza y es muy gratificante su pesca. El black bass es muy interesante a nivel deportivo porque se lucha de poder a poder con el pez en medio natural. Es el pescador quien va a buscarlo, quien tiene que reconocer el terreno. Aparte se hace mucho ejercicio y lógicamente es un pez cuya fuerza por ser un pez predador es muy, tiene una picada muy potente. En 2002 empezó la afición en Algar por una inquietud de ciertos pescadores y pescadoras hacia la pesca de esta especie que era poco conocida. Poco a poco fue desarrollando actividades pertenecientes a la Federación Andaluza de Pesca Deportiva. Las características orográficas del terreno como son las yeseras, las cuevas, los matorrales, los entrantes, las graveras, todo eso hace una amalgama de situaciones y de lugares en las que se puede encontrar el black bass. Un aplauso para Juana, venga, Juana, ven aquí, Juana, un aplauso para la de los buñuelos, mira, 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 la prueba, siéntate aquí, siéntate aquí. Vamos a hacer la prueba de los buñuelos de Juana. Está buenísimo. Este buñuelo está... ¡De muerte! Oye, parece que le da a uno más emoción como se pone en serio, cara de mala idea. Te voy presentando más gente de mi pueblo mientras te lo comemos. Preséntame más gente de tu pueblo, por favor. Allí está en la esquina mi vecina Paula, que es la muchacha de rojo esta tan mona. Justo enfrente vive, puerta enfrente. Mi madre la llama así por la ventana, ellas se hablan por la ventana, eso es muy típico de aquí. Y luego al lado tienes a don Antonio Sañudo, uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia. Era un hombre que iba con un canasto lleno de bolsas de papas fritas e iba diciendo, la papita frita, la papita del abuelo. Y yo me caía por las escaleras para comprarme un paquete. ¿Cómo era la papita? La papita frita, la papita del abuelo, ¿no? ¿Y eso lo decía quién? ¿Qué señor es? Su padre. ¿Su padre, su padre? ¿Su padre? Tenía un hijo maravilloso que ahora parece que lo decimos por decir. Porque es que era un ángel, era un niño que todo el mundo lo quería, que todo el mundo lo miraba bien. Un niño que lo quería todo el mundo. Y súper joven, tuvimos la desgracia. Recién salía yo de lo del programa, tuve un accidente. Entonces quería que como este es mi pueblo, pues esta es mi gente y Dani forma parte de nuestra gente y formará pacientes. Así que como todo no es pena y yo quiero recordarlo con cariño, dime qué canción te gusta que te la vamos a dedicar. Es la tía, a toda la... Como una ola. Como una ola te gusta, por ejemplo, a ver... Como una ola tu amor llegó a mi vida. Como una ola, como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracola. Como una ola. Y ya quedé frente a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola, como una ola, creció tu amor como una ola. Igual que yo me siento tan querida en mi pueblo y tan apoyada siempre y cuando me ha hecho falta han estado ahí y todo el mundo me quiere. Y yo encuentro cariño verdadero en la gente. Entonces había otra persona que también le pasaba eso y era este niño. Compartíamos eso. Entonces yo sé que seguramente se nos estará pasando bomba, estará intentando ahí que no llueva y nos estará echando un cable. Así que, como este hay muchos casos especiales, pero como ahora estamos tan serios, yo quiero cambiar de tercio y hacer algo un poquito más alegre. Me gustaría presentarte a una persona emblemática de mi pueblo. Pero vamos a ver, Laura, vaya tarde tan bonita que estamos echando y me estás presentando aquí el pueblo, que podemos estar dos horas, ¿eh? A ver, ¿quién? ¿Por qué te ríes? A ver, yo quiero que en su presencia, entre los dos te contemos su don especial, ¿vale? Le vamos a dar un aplauso muy fuerte a Moisés. Hola, ¿tú eres Moisés? Sí. Vente aquí. Me voy a poner yo aquí, venga. A ver, Rafa. Moisés, nadie le dice Moisés, mi pueblo, todo el mundo le dice pato. ¿Pato? Sí. O sea, es un apodo, ¿no? Sí, un apodo, un apodo. ¿Pero de dónde te vienes? De cariño, de mi padre de Ruardo. ¿Que era también pato? Sí. Y de pato, pato. Pato, pato. Y aquí todo el mundo me conoce por el pato. Lo que yo quería contarte es que tiene una habilidad especial que yo le llamo don. Y es que este señor, se sabe cada matrícula de cada coche, de cada persona de mi pueblo. O sea, él tiene controladas todas las matrículas de los algareños. Es verdad. Serán unas pocas, ¿no? Pero todas, ¿no? Íntegramente el matriculado. Casi todas. ¿Ah, sí? Incluso vecinos de aquí, cuando se compra un coche nuevo, pues me dicen, me he comprado un coche nuevo. Así te pones la matrícula. No me acuerdo yo ni de la mía. Es que ya se lo piden. Es que ya me lo piden. O sea, que hay que cambiar coche. A mí te aprende la nueva. Ah, y tú vas. Como el que va al registro. No me lo puedo creer. Sí, sí. Eso es el número, ¿de verdad? Sí, sí. Ahora, si quieres, lo podemos comprobar. Ay, claro, miradlo. Porque él sabe que puede. Te vamos a poner, entonces, no sé si puede ser, ¿no? Que cojamos a cuatro o cinco de aquí, busquemos el coche con los dueños, lo buscamos aquí en el pueblo, te vienes con nosotros y lo comprobamos, ¿vale? Vale, vale. ¿Eh, Moisés? Sí. Qué bien. ¿Preparáis el reto mientras yo me termino de comer los buñuelos? Vamos a tomarnos los buñuelos. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar aquí tranquilamente con la familia, con los amigos. Ha sido un placer conoceros, estar aquí en vuestra calle real. Enhorabuena, porque tenéis un pueblo que es maravilloso. Y la gente más todavía. Muchas gracias. ¡Ah! Y me he enterado de una cosa. ¿Cómo se llama la patrona del pueblo? ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¿Estás viendo? Para mí la Virgen de Guadalupe, pues la verdad es todo. Fue muy devota de ella y le pido un sascofe y gracias a Dios parece que todo me lo confide. El fundador de Algar, en un posible naufragio, pues dijo, oye, si me salvas de este naufragio, pues yo, en honor a mi Virgen de Guadalupe, pues montaré un pueblo más alto de la sierra, donde el agua no llegue, ¿no? Y traería a la Virgen de Guadalupe de patrona al pueblo. La fiesta de la patrona, pues viene muchísima gente de por ahí. Se reúne todo el pueblo, viene gente de fuera, increíble, esto se pone súper bien y a disfrutar ese día con ella. Una de las mejores formas que tenemos de conocer el pueblo es, viniendo aquí, paseando por sus calles, hablando con su gente y, por supuesto, conociendo algunos detalles de sus monumentos. Os invito a ver algunos de ellos. De todos los monumentos que tiene Algar, este es el más singular, el más atractivo, el más querido, es la iglesia de Santa María de Guadalupe. Tiene que ver con la fundación del pueblo en 1773, es un edificio de una sola planta. Y si nos fijamos bien, recuerda mucho, por una parte, a las ermitas rurales que hay en el entorno de Algar y, por otra, también, a las iglesias que están al otro lado del Atlántico. La verdad es que lo más curioso de todo lo que se puede ver en Algar es, precisamente, que vean a una virgen negra. Si la iglesia destaca por ser el monumento más visitado del pueblo, este es el monumento más importante. Es la sede del ayuntamiento, la casa consistorial, donde se decide todo lo que afecta al futuro del pueblo y de cada uno de sus vecinos. Este es otro de los monumentos y otro de los atractivos que tiene Algar, su Plaza de Toros. Curiosamente, es una plaza hecha de obra, de piedra, y antiguamente se decía que era una de las plazas más grandes del mundo, porque nunca se llenaba, pero, curiosamente, en los últimos años se ha llenado, que se ha puesto el cartel de Nuevillet. La Plaza de Toros es un atractivo turístico del pueblo, pero también se ha convertido en otro atractivo el mundo del toro. De hecho, en el término municipal de Algar hay varias ganaderías de renombre. Bueno, estamos en la calle Real, es el centro neurálgico del pueblo, el lugar de cita para los vecinos del norte y del sur, del este y del oeste. Es la calle principal y termina como tienen que terminar todas las calles principales en todos los pueblos, con un monumento, es este, que nosotros popularmente conocemos como la Puerta de Alcalá. En fin, en Algar tienen las puertas abiertas de par en par para venir cuando quieran. Bueno, tú nos lo has dicho y nosotros te hemos preparado aquí, mira, vecinos del pueblo, con sus coches, buenas tardes, con sus coches correspondientes y la matrícula tapada. Os hemos cogido ahí al azar, hemos ido por la calle, parece mi pueblo, y enseguida todo el mundo ha dicho, venga, lo que haga falta, lo que haga falta. Y que nos han dicho, pero ¿qué es lo que queréis? Que tú, Moisés, o Pato, como te dicen a ti de apodo, y va a adivinar su matrícula y están encantados todos ellos. Pues si quieres te lo digo lo de... ¿Ya? ¿Ya? ¿Empezamos ya? Ya, si quieres. Pues venga, este por ejemplo primero, buenas tardes. ¿Este quién es? ¿Cómo se llama? Este chico se llama Iván. Iván, muy bien. Bueno, ¿este es tu coche Iván? Vale, pues ponte aquí la matrícula. La matrícula es 5526FLZ. Muy bien, acertado, vamos al siguiente. Buenas tardes. ¿Ella quiénes la conocen, no? Ella es María de Zú. Claro, es que en los pueblos se conoce todo el mundo. Pero es que saberse la matrícula de los coches... Y la matrícula de ella es 1022HJH. ¿22HJH? ¡Perdámenos! Venga, al siguiente. Este señor, con toda la barba, ¿cómo se llama? Este chico se llama Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel? Y su matrícula es 4946ZP. Esto es extraordinario. Luego recogemos esto. Pero vamos a ver, esto a ti, ¿cómo es que usted te da tan bien? Pues esto viene del chico, que empecé así con las bromas, así, digo... Y un chaval, pues digo, ¿tú tienes este coche? Y dice, sí, digo, pues tu matrícula es esta. Y empecé ahí, a reír de ahí, a reír de ahí. Uno, otro, otro, otro. Y cuando los vecinos te compran un coche nuevo, pues vienen a mí y me dicen, me compro un coche nuevo, a ver si te aprenden mis matrículas. Entonces cuando ya lo veo, pues ya me quedo con ellos. ¿Alguno te ha llamado para preguntarte su matrícula propia de él? Sí, para ITV, por ejemplo. ¿Estás viendo? ¿Cuántos vecinos hay aquí, más o menos? Aquí mil y pico habitantes. ¿Mil y pico de habitantes? ¿Y te sabes las mil y pico de matrículas? Son muy fuertes, ¿eh? A algunos ya me cuesta mucho el trabajo, porque son, ahora con los cuatro números, las tres letras, algunas veces no me acuerdo, pero al momento digo, ya me acuerdo y se la digo. ¿Y se la dice? Sí. Bueno, a ver si terminamos la prueba, bien. Venga, a ver, de esta chiquilla, ¿cómo se llama? Se llama Lidia y su número de matrícula es 257, con el cero delante, C, B, Y. 257. Genial, te quedan dos, ¿eh? Venga, vamos a ver, vamos por este, este hombre, ¿cómo se llama? Este hombre se llama Pepe. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Y la matrícula de su coche es 4637CXY. Bueno, espérate, que nos queda el 127. Aquí, oye, aquí como falle ya, te la estás jugando, ¿eh? Ya esto es más complicado. Espérate, ¿cómo se llama este niño? Este hombre se llama Joaquín. Joaquín, muy buena. ¿El coche cuántos años tiene? Eh, pues 40. ¿40? ¿Ha pasado el LTV? Pues sí, mil tres. Te ha puesto. 40 años tiene el 127. Pues venga, dime, ¿cuál es la matrícula? La matrícula de este coche es, pues, Cadidex 7756. Bueno, Moisés me ha dejado de piedra, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy para cuando quiera que te diga tu matrícula para que le tengas pasar la YouTube a tu coche, pues me llama y ya te lo diré. Es fenómeno, qué barbaridad. En fin, bueno, muchas gracias. Voy a seguir dando una vueltecita por el pueblo, a ver si me voy quedando yo con las matrículas que vaya viendo. ¡Hala! Hasta luego, vecinos. Adiós. Hasta luego. A pesar de su pequeño tamaño, Algar ofrece al visitante alojamientos de gran calidad y una amplia oferta de ocio y entretenimiento. Su ubicación, a los pies del embalse del Guadalcacín y junto al extraordinario Tajo del Águila, permiten practicar todo tipo de deportes acuáticos y actividades de aventura. Nuestros visitantes lo que vienen aquí es a disfrutar del paisaje, de nuestra gastronomía, de diversas actividades que se pueden realizar en el pantano, como canoas, hidropedales, juntas a caballo, paseo en velero, senderismo. La oferta de alojamientos es también muy completa. El visitante puede elegir pasar unos días en plena naturaleza, justo enfrente a las aguas del embalse. O bien, alojarse en el centro del pueblo, a pocos pasos de sus monumentos más interesantes. La cercanía con pueblos tan monumentales como Arcos de la Frontera y Ubrique, es otro de los atractivos de Algar, haciendo de este pueblo un lugar ideal para comenzar a recorrer los pueblos blancos de Cádiz. Aquí está medio Algar, me da a mí la impresión. Hay que ver la cantidad de gente que admira y que quiere a Manolo Garrido. ¿Y por qué? Aquí está su mujer, que es la que más lo admira, lo quiere, creo yo que debe ser tú, ¿no? La más cercana, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Porque es una persona especial. Bueno, vamos a decir que, por ejemplo, ha sido el enfermero de aquí de toda la vida. Desde hace 32 años. Ha estado pendiente de la salud de todo el mundo. Y no ha dejado que nadie... Que además no tenía hora, no tenía cualquier hora que la llamaran, siempre con buena cara y siempre después para ayudar. ¿Es así o no es así? ¿Cómo es Manolo Garrido? Es especial, ¿verdad? Sí, adiós. Queridísimo, además, ¿no? Queridísimo en el pueblo. Luego ha sido alcalde también un montón de tiempo. Más de 20 años. Ha sido el impulsor del turismo también aquí en Algar, ¿o no? Sí. Bueno, tú no le has dicho nada, ¿no? Que va, no tiene ni idea. Uy, iba a decir ni puñetera idea. Casi lo dijo. Yo pienso que... Es que no le gustan los homenajes. No, 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 no. Él le hace homenaje a todo el mundo, pero no le gusta que a él se lo haga. Y entonces... Bueno, ¿tú cómo crees que se lo va a tomar esto? No lo sé. ¿Y a ti qué te toca, Manolo? A mí... A mi padre. ¿Dónde parece, quizás? No sé, padre. Ahora ya lo veréis. Tu padre, para ti, como ser humano, ¿quién es? ¿Qué te ha enseñado? A mí me lo ha enseñado todo. Mi padre para mí es mi ídolo. A mí cuando yo iba al colegio, cuando pequeño, a uno le gustaba Paco Bullo, a otro le gustaba Laudro, a mí me gustaba mi padre. A mí. Mi padre. Dí que sí, dí que sí. ¿Cómo lo traemos hasta aquí? Porque estamos aquí en un sitio de recreo de mucha gente, pero habrá que pensar en algo, ¿no? Él, claro, él por su cuenta, para que no semos qué, le podemos decir que necesitamos su ayuda, eso sí, ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees? Por ahí podría ser que... ¿Que alguien se ha puesto mal? Y verás que pronto viene. Madre mía, bueno, pero... Tampoco va... Mareillo, mareillo. Bueno, que necesitamos su ayuda, ¿no? ¿Tú lo llamas? ¿Lo puedes llamar tú? Sí, te lo llamo. Vale, espérate. Voy a hacer una cosa. Voy a hablar con él porque él sí me espera a mí para una entrevista. Entonces suena el teléfono, tú lo llamas y venimos para acá y le damos la sorpresa. Pero que de aquí no se mueva nadie, ¿eh? Que no salga nadie de aquí, ¿eh? Que, vamos, que las noticias corren, ¿eh? Venga, de acuerdo. Pues venga, vamos a por Manolo Garrido y lo traemos para acá que seguro que, espero, se va a emocionar. Nosotros sin duda también. ¿Vale? Venga, hasta luego. Ahora vengo, hasta luego. 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 Pedro Lobato es una persona que ha sido un voceador, ha llegado a ser campeón de España. Pedro ha sido campeón de España y yo recuerdo que mi abuelo me ha dicho que con su taxi tenía una furgoneta y lo llevaba a muchos sitios y era muy importante en el pueblo. Según le comento, él dejó libremente el deporte por volver a su pueblo, o sea que él cambió una vida de éxito porque es que ha sido un hombre de mucho éxito, ¿no? Lo cambió por volver a su pueblo. Y ahora pues se ha dedicado a hacer como un castillo que ha hecho todo con piedra, lo va a hacer él solo. Esto todo es el que se acerca aquí al pueblo, lo voy a dejar de hacer fotos porque parece un castillo de la época medieval. Uno de los vecinos más conocidos, más populares de Algar, que todo el mundo sabe quién es, cuando dices Pedro el voceador, aquí está, o Pedro Lobato, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Andamos bien. El voceador, está claro, ¿no? Si vemos su facción en la nariz propia de que tiene los voceadores, de haberte dado más de una vez, ¿no? Sí, me he dado más de una vez, sí. Bueno, tú has sido varias veces campeón de España. Yo he sido dos veces campeón de España y tres subcampeón. De tu categoría, ¿no? ¿Cuál era? El peso semipesado. Semipesado, o sea, hasta 81... Tío, 81 es el tope. 81 es el tope, ¿no? ¿Y te retiraste cuándo, Pedro? Otras es una... Ya se ha metido una yegua. Ya se ha metido una yegua. ¿Esta quién es? Esta es Luna. Pero, ¿y qué hace? ¿La tiene suelta por aquí? Sí, es la dueña aquí de la casa. Anda, qué bien. Pedro, aquí donde lo veis, es un hombre que vive... No vive en una casa como todo el mundo. Vive donde está viviendo, como en un castillo. Y tienes los perros sueltos, la yegua suelta también. Está tolita todo suelte. No me gusta tenerlos amarrados. Y escúchame, ¿esto quién lo ha hecho? Esto lo estoy diciendo tú. ¿Tú? ¿Tú solo? Yo estoy diciendo, sí. Piedra, piedra. Piedra, piedra. Recojo, la traigo y la cargo y la descargo. ¿Y esto cómo empezaste, Pedro? Esto porque empecé haciendo una parejita y ya me aficioné a la piedra y ya... A ti te dieron un campo con piedra y... Y se lo quito todo del medio. O sea, empezaste a hacer una pared. Sí, empecé en una pared y ya medio puedo ir haciendo poquito a poco. Y ya que pongo esta, pongo la otra encima, pongo la otra. Y es todo ornamental, ¿no? Sí, sí, esto es todo ornamental. Es como la entrada de un castillo. Igual, pero exactamente mueve. La idea es que hacía la misma. Pero tú, ¿en qué te has inspirado para hacer esto? No sé, me van saliendo las cosas bien. Me gustan las piedras y me gustan los castillos y eso. ¿De tu cabeza? En mi cabeza. ¿Pero tú has visitado castillos? No, no, no he visitado ninguno todavía. No me digas. No, los que vean la tele. Esto llamará la atención, claro. Tú vas por la carretera, que la tienes aquí detrás. Aquí vienen mucha gente. Los domingos, sábados y esas escuelas. Aquí la gente, bueno, vienen 20, 30, 40 personas, 50. Aquí a ver, ¿no? Entran a ver, ven y dicen... Pero tú no les cobras entrada, ¿no? No, no lo cobro nada. Algunos no llegan ni yo a la izquierda. Llegan, me respasan todo y... Oye, ¿y pero tu familia qué dice de esto? Que están unas arecas. ¿Y tú qué piensas, Pedro? Muchas veces pienso que es verdad. 25 años y ¿cuándo termina? ¿Tú cuándo ves que vas a terminar lo que tú tienes en tu cabeza? Yo creo que termina nunca hasta que yo pueda, vamos. Creo. Mientras tengas fuerza. Sí, mientras tengas fuerza voy a ir poniendo piedra. Me va a salir de una cosita, me va a salir de otra. Bueno, Pedro, ¿podemos ver el interior de la casa? Yo me lo he podido, sí. Creo que tienes un salón que es impresionante, ¿no? Sí, el salón es impresionante. Ya, pues venga, vamos, vamos. Vaya salón, grande, ¿eh? Sí, un salón mucho, ¿eh? Yo veo que tú tienes aquí, porque aquí entrenas tú, ¿no? Has puesto, has colgado tu taco, ¿verdad? Sí, aquí estreno yo, ahí. Y le pegas ahí, ¿por qué no me dices un poquito cómo es? A mí me gusta aprenderlo todo, ¿eh? Claro, ahí. Venga, pues venga, a ver, esto cómo va. Venga, una clase, una noción. ¿Cómo me tengo que poner? Te se ponen un poquito de ataque ahí. Las piernas aquí adelante. Levante, brazo aquí, buscando siempre la nariz. Sí. Y esta mano, bueno, esta aquí, siempre más o menos, y esta aquí a la barrilla. Venga, vamos, sí. Venga, venga. Ahí, ahí, otra vez. Levanta un poco el pie. En Argar, vais a conocer un deporte del que estoy seguro que conocéis muy poco, el tiro con arco. Simplemente, con un arco, un juego de flechas, un guante, una diana y muchas ganas de tirar flechas, basta para practicar el tiro con arco. La mente es muy importante en el tiro con arco. Si tú, psicológicamente, no vas preparado a un campeonato, lo más normal es que no te salgan las cosas. Yo, cada vez que compito, voy a ganar, pero siempre que me gana algún compañero, prácticamente lo celebro como si lo fuera ganado yo. Porque este deporte es un deporte sano, con muy buenos amigos y donde todos los arqueros somos familia. El año mejor del club fue el 2010, que conseguimos dos títulos de campeón de Andalucía, un subcampeonato de Andalucía y un campeonato de España. En una de las finales tiramos dos argareños, que fuimos campeón y subcampeón. Yo quedé campeón y mi gran amigo Paquito quedó segundo en el campeonato de Andalucía. Un delincuente seré, esta es mi ciudad. Os invito a que vengáis a Arca a practicar el tiro con arco. Un delincuente seré, esta es mi ciudad. ¿Puede? Adentro, adentro. ¿Qué tal, hombre? Hola. Encantado de saludarte. Seguramente. Bueno, a ver, que tenía que hablar contigo, el enfermero eres y ha sido el de más tiempo que lleva aquí en Alcá. ¿Cuántos años lleva? Pues 32 años y son dos de mayo. Bueno, y en todo este tiempo hay que ver qué cantidad de cosas, ¿no? Es que todo el mundo me habla. Tienes que hablar con Manolo Garrido porque es un hombre que ha vivido muchísimas situaciones, que conoce muy bien el tejido social, que ha sido además alcalde. ¿Cómo se conoce mejor a la gente? ¿Desde el salón de pleno del ayuntamiento o desde este, que debe ser tu despacho, ¿no? Bueno, la gente en un pueblo pequeño se conoce con el roce, con el contacto, con la relación humana, que además es muy estrecha, porque en Algaro ocurren cosas tan sorprendentes al día de hoy, año 2014, como que las casas se quedan abiertas, los coches se quedan con las llaves puestas y no pasa absolutamente nada. Y además hay algo que denota esa relación humana. Si cuando por la mañana te levantas y vas por la calle haciendo los avisos domiciliarios, tienes la obligación moral de saludar a todo el mundo, porque además todo el mundo son tus pacientes, pero a la vez son tus amigos. La gente viene a contarte sus penas, sus problemas, sus aspiraciones, sus ilusiones. Aquí habrás vivido situaciones de todo tipo, ¿no? Como sanitario, ¿no? ¿Ha salvado la vida alguna persona alguna vez? Sí, afortunadamente ha habido veces que la situación ha sido límite, hemos tenido suerte, otras veces que desgraciadamente no hemos sacado al paciente hacia delante y hemos sufrido doblemente porque el paciente que se nos iba, además de un paciente, era un amigo. Bueno, yo imagino, Manolo, que tú debes ser una persona muy querida aquí. Bueno, yo presumo, y no me gusta presumir de nada, de que cuando voy por la calle la inmensa mayoría del pueblo me saluda con la sonrisa sincera y honesta de la gente que te trata y te quiere. Perdón, Rafael. Bueno, no pasa nada. Imagino que como estás de guardia... Sí, dígame, ¿sigues aquí él? Sí, papá, que estoy aquí en la piscina y se ha caído un niño y tiene una herida en la rodilla, a ver si te puede acercar por aquí. En la plaza del automovilismo, ahora hijo, voy para allá. Venga, vale, aquí estoy. Está bravo. Perdón, lo siento mucho, Rafael, hay una urgencia en el pueblo, ¿vale? Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Vamos a atenderlo primero y luego, si acaso, seguimos nosotros hablando, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues creo que todo el mundo lo comprenderá de esta forma. ¡Hala, pues venga, vamos! Hasta hace pocas décadas, la marroquinería era una de las industrias más importantes de Algar. La cercanía con Ubrique y el buen hacer de los algareños hicieron posible este pequeño milagro económico. Actualmente, solo uno de estos talleres continúa funcionando. Un ejemplo de resistencia numantina frente a los embates de la crisis. Aquí la tradición del pueblo de lo que se llama marroquinería, pues viene de hace muchísimos años. Nosotros nos dedicamos a esto gracias a la madre de todos los pueblos, que es Ubrique, y allí hemos aprendido el oficio. A los mismos que vienen aquí a visitar el pueblo, nos mandan para que nosotros les enseñemos cómo se fabrica, los tipos de pieles que usamos y todo lo conveniente con eso. Lo principal que fabricamos nosotros siempre es lo que es la pieza pequeña, el artículo de caballero y señora, pero todo pequeño. Lo que más trabajamos siempre es el vacuno, después el mestizo, que es también una napa, una napa que es cordero. Después algunas cosas que nos piden, a lo mejor nos piden en lagartos, o nos piden un poco de pelo, serpientes, tipos de caimanes. Este tipo de trabajo que tenemos aquí, hombre, eso hace que la gente joven del pueblo no tenga que emigrar a otro sitio en busca del pan. Con su maleta de piel y su bikini de raya. Bueno, yo suelo decir en estos casos, donde las dan, las toman. Y tú como has dado tanto, te has dado tanto, hoy, lo siento, tienes que recibir, sé que no te gusta, o que te gusta poco. Creo que estás obligado, por generosidad, a recibir el cariño de tu gente. ¿Qué se te ocurre decir? No es fácil hablar ahora en estas condiciones, porque está uno como en una nube, ¿no? Pues decir gracias. Bien. A mí me enseñaron la vida, desde que nací, perdón, que es de bien nacido ser agradecido. Tu hijo tiene algo en la mano y me gustaría que le dijeras que es. Aquí tenemos un libro con los pensamientos y la firma y la dedicatoria de todos y cada uno de los que estamos hoy aquí. Vamos a leer algo, ¿no?, de lo que dice aquí, ¿no? Venga, por ejemplo. Con todo el cariño de un cabezón de paterna, muchas felicidades porque te merece esto y mucho más. Estamos muy orgullosos de tener un amigo como tú. Por ejemplo. A ver, otro. Recordando a Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En tu camino muchas alegrías has dejado y enseñado camino. Gracias por tu día. Te cuesta, ¿no? Sí. Todo el mundo ha querido traerte algo, Manolo. Esto empieza y hemos tenido que parar, ¿eh? Hemos tenido que parar porque si no estaríamos todo el programa y tú seguirías recibiendo el cariño de la gente. ¿Qué es lo que hay aquí? A ver. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, hombre. Como no es. ¿Me lo dejas? Ahí, ¿lo puedo yo ver? Sí, señor. Bueno, ¿este señor quién es? Pues uno de mis grandes amigos de hablar. Aquí, ¿lo que hay aquí dentro lo sabe? No. ¿No lo sabe? No lo sabe, no creo que... Pues esto... Igual que hoy, pase toda una sorpresa, yo creo que también... Esto es un sorpresón, Manolo. Yo tampoco lo sabía y lo acabo de ver. Aquí hay una fotografía de algo. ¿Lo puedes leer? Esto no, ¿no? Te lo merece, Manolo, te lo merece. Consultorio Manuel Garrido García. ¿Lo han hecho ellos? Ya, para que esté al final dulce. ¡Vaya tarta! Bueno, esto ha sido parte del cariño que todavía les queda por darte. Manolo, enhorabuena, porque es verdad que has triunfado la vida como persona. Gracias, Canal Azul y gracias a mí. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!